Con billete y entierra, así se han quedado cientos de viajeros después de que la aerolínea regional británica Fly BMI haya anunciado su quiebra. Aseguran que ésta llega por el alto coste del combustible, pero también por la incertidumbre generada por el Brexit. Un anuncio que pone además en riesgo cerca de 370 puestos de trabajo. El Brexit es un gran problema al que las aerolíneas tienen que hacer frente. En última instancia y ante la falta de claridad, las aerolíneas continúan pidiendo al gobierno del Reino Unido que dé respuestas exactas sobre el futuro. Según este analista, el mercado aéreo de Europa es tremendamente competitivo, por lo que no sería nada de extraño, dice, que otras compañías terminarán colapsando en los próximos meses. Todos los vuelos de Fly BMI están cancelados desde este pasado sábado.